Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados de la mínima, información importante, noticia urgente. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, informó una excelente noticia para todos los jubilados en octubre de 2023. Por el aumento del salario mínimo vital y móvil, de 118.000 a 132.000 pesos en octubre. Un millón y medio de jubilados y pensionados cobrarán un plus de 20.780 en octubre y 32.260 pesos en noviembre. Este importe se suma al bono de 37.000 pesos que cobran desde septiembre, y a los 15.000 del refuerzo de PAMI para septiembre, octubre y noviembre. 45.000 en total para los que ganan hasta un haber mínimo y medio. De manera que en total, en octubre suman 160.240 pesos, entre jubilación mínima de 87.000, más 37.000 de bono, más 15.000 del PAMI, más 20.780 del plus por el salario mínimo. Y en noviembre cobrarían 171.720 pesos, sumando los 87.460, más 37.000 del bono, más 15.000 pesos de PAMI, más 32.260 del salario mínimo vital y móvil. Contanos en los comentarios si estos montos te parecen suficientes para enfrentar la inflación y que pensás de la actualidad de los jubilados. Si te gustó este contenido, por favor, compartilo para que más gente lo vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.